¡Suscríbete! ¿Qué pasa con las chicas del clima? ¡La aplaudimos a Marquinhos! ¡Una bomba! Por favor, por favor. Bailadita tenías que ser. Bueno, la verdad que su cuerpo... Si te presiona la solpedes, la verdad que aquí vemos una cosa muy armónica. ¡Qué diosa! Gracias. ¿Estudiaste la escuela de Nadia? No. Son meteorólogas recibidas como estupenda. Pero sentate ya para... Vamos a presentarte en un informe. Y charlamos de la chica que viene a eclipsar a la nublada solpeda. ¡No! El diario The Sun de Inglaterra eligió a Sol Pérez como la chica del clima más sexy del mundo. Si queremos tener frío ahora, lo más probable es que tenga frío durante todo el día. ¡Opa! ¡Qué linda! ¡Qué bonita mi bebé! Me gusta igual esto. Y los que se vienen. La sobrina de Pérez, como irrumpió en las redes, saltó a la fama por su voluptuosa figura informando el clima en un canal deportivo. Tenemos el tiempo. ¿Cómo va a arrancar este martes y cómo va a continuar? Aunque hay alguna que no quiera asemejarse a la imagen de Sol y disparó contra ella. Quiero invitarlos a que me acompañen a ver cómo es una semana en la vida de Laura Rivera. Sí, en mi vida. Sin embargo, esta moda de que chicas llamativas den el clima es tendencia en el mundo. En la televisión mexicana no pasan desapercibidas por su belleza. Tendremos mínimas de hasta 5 grados en Chihuahua, Durango. Amaneceremos con una mínima de 7 grados. Lo mismo pasa en la televisión rumana. ¿Lo dije bien? Sí. En una cadena latina de Estados Unidos también se suman a la moda. En varios canales de nuestra televisión siguieron el ejemplo de elegir chicas llamativas para el clima. En los canales de noticias eligen menos curvilíneas pero muy sexys. 21 grados la máxima pronosticada para hoy. Inestable, ¿eh? Vamos a hablar de lluvia para este domingo, lamentablemente. Pero hay una que se quiere diferenciar de todas y es Majito Sarasola. Hoy lunes un excelente tiempo, máximas de 20 grados, así que para disfrutar y el resto de la semana también. La guerra de las chicas del clima calienta la pantalla. Pero que abren las posibilidades laborales, la chica del clima. Y me encantó este informe a donde mostramos el fenómeno climático televisivo mundial. Es hermoso. ¿Eh? Otra que el pobre confesor y todos esos de clima. Están pobrecitos. Claro, nadie los quiere. Están indignados los hombres del meteorólogo, del meteo, del meteo. Las Nadias Gurchenko. ¿Cómo se señala el apellido de Nadia? Igual me parece, a ver, hagamos un punto, ¿no? José Bianco, que es el chico que trabaja en TN. Sí. Es un chico que estudió meteorología. Que le ofreció casamiento a la mujer. Yo voy a preguntar. Ahora hace poquito, en el eclipse. Claro, el del eclipse, el que viaja por todo el mundo. Yo digo, las chicas del clima, estas chicas del clima, ¿estudian meteorología o leen el pronóstico del tiempo? No, entramos al Servicio Meteorológico Nacional y ahí nos fijamos, porque es el dato en realidad. Claro, meteofa, punto mil, como nos metíamos los locutores para decir el pronóstico. ¿Y qué dice el ambiente de Sol Pérez? El ambiente meteorológico. ¿Qué se dice? ¿Qué dicen de Sol Pérez que es ahora figura de este país, las cosas que pasan son así, y está en lo de Tinelli, baila y sale el de San de Londres, dice que es, no sé, poco más que... Anda chocando todo el día. Es la chana mujer. Bueno, es la chana mujer. Sí, es cierto. Como chano. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué se dice de ellos? Y la verdad es que ella en realidad llamó mucho la atención con su físico, con la forma en cómo se muestra, más que por el tema meteorológico y el informe del clima que es lo que da, en realidad, de sus atributos lo que llama la atención en las redes sociales. Es una cola prácticamente. Sí, tiene un muy buen cuerpo, no es un cuerpo que a mí, o yo, a mí me resulte estético, me gusta más. A mí tampoco, a mí me parece patoso, si se trata enorme en primer plano. ¿Qué dice? Ella era medio patoba, patovica, patovica, patovica. No, se pone calzas y se clava. Es muy de clavarse. Sí, se clava. Qué feo término, chicas. Se clava el calce profundo. Profundísimo. ¿Se acuerdan de Baidip? Sí, existe, existe. Ah, existe. Claro, existe Baidip, chicas. ¿Patricia Saran? ¿Qué poco Eleven tienen ustedes? Patricia Saran, si está famosa con aquel calce profundo, que después lo repitió Ford y entrando a caballo en el clima de Tirelli. Esta chica nos está mirando como tiene 12, 13 años, nos está mirando. No sabe de lo que hablamos. Nadada no sabe ni de lo que hablamos. Ahora, había un artículo, discúlpenme, había un artículo de la anterior ley de medios hoy derogada, hay que ver en qué termina esto, que indicaba que no se podía ser meteorólogo en un medio de comunicación sin ser meteorólogo. Y todo cambia. Lamento decirte esto, pero eso mismo se lo tuve que decir. ¿No querés dejarlas a todas sin trabajo, Franco? Es re feo. Pero en nuestro caso somos comunicadoras, estamos comunicando, no somos meteorólogas y nos presentamos así tampoco. Para vos que estás arrancando, Sol Pérez, ¿es una referente, es una trepanora? No, para mí no. Para mí no es una referente. No es una referente. No, no, no. Para nada. ¿Pero no querés seguir su carrera? No, lejos. ¿No te gustaría ser la Sol Pérez Morocha? No, no, no. ¿No te gustaría hacer aceite? Nada. ¿Perdón, eso es envidia o qué? No, para nada. Ella logra una trascendencia, está en un programa de gran audiencia, logra bailar. Me parece que hay un poco de, quizás, las que vienen atrás de resentimiento por lo destacado. Pero esa también estuvo, ojo. No, esa fue bailarina de Showmas. Esa fue bailarina de Showmas. Ahora es figura ella, ¿sí? Sol Pérez es figura de Showmas. Está bárbaro. Me despues en el recuerdo, digo, perdón. Hoy en día, bueno, está bailando, están bailando, chicos, pero una figura es otra cosa. No, no, para nada. Bueno, a ella sí, Marcela Feudal, le no más preguntas. Bueno, porque la tocó la varita mágica y terminó en el bailando. ¿Por qué llegó el bailando? ¿Por qué llegó el bailando, Sol Pérez? Por las redes sociales, por la cantidad de seguidores y porque llegó a salir en los portales justamente por eso. Sí, pero ¿por qué? Por sus atributos físicos. Por la cola, nada, nada. A mí no me interesa eso. ¿No te interesa ir un bailando, no? Sí, me gusta. De hecho, el año pasado estuve... Era bailarina del staff. Estuve en el staff y fui participante en el grupo de Sabrina Rojas, que fue invitada a bailar la zumba. Y después iba a bailar con Charlotte, pero justo, bueno, quedó afuera. Me interesa, me gusta el bailando, pero llegar de otra manera, no por una cuestión solo física, ¿se entiende? O sea, yo estoy estudiando, me quiero recibir y quiero dedicarme a esto profesionalmente. No solo a dar el pronóstico. El pronóstico es como un comienzo en la televisión. Es como se dice lo más fácil. ¿Tiene padrino, Sol Pérez? Sí, tiene padrino. ¿Quién se dice? ¿Quién se dice? Habla mucho del padrino de Sol Pérez. Tiene su tío. No, no, pero es un parentesco real. Estamos hablando de otro parentesco. Otro parentesco. Claro, tiene sponsor, digámoslo. ¿Qué se comenta en el ambiente meteorológico de la tele? Y bueno, pasa que ella por ahí llegó de una manera un poquitito más fácil, que es porque tiene... ¿Cómo es? ¿Por qué? No, 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 de cuando llegó a estar en el programa en TIC, porque era la sobrina de... Y me parece que fue por eso. ¿Sol o por eso? Yo lo único que sé, yo a Sol no la conozco. Creo que compartir una vez hace mil años. Cuando van al baño las chicas, ¿qué se dice? ¿Cómo? Cuando van al baño las chicas, ¿qué se dice? Ay, ¿viste esta? ¿Con qué se despachan? Cuando van al baño las chicas, vos, Partini, querés que yo te dé un papo. ¿Por qué? Porque, claro, ustedes no van al baño y hablan. ¿Por qué no van al baño y hablan? ¿Por qué no van al baño y hablan? Porque no van al baño y hablan. No, porque te comentan los pasillos, te comentan la ayuda de alguien. Mira, la verdad es que de mi entorno a nadie le gusta a Sol Pérez. Ah, ¿ves? ¿Hay un chat de las chicas del clima? Te iba a preguntar. No, no, no hay un chat. ¿Tienes que tal? ¿Menos Sol? No hay un chat, pero es como que hoy en día es la referente del pronóstico del tiempo, la chica del clima. Y la verdad es que hay un montón que tenemos acá en el país y que no salen en la televisión y que justamente ellas salen no de esta manera. Y Nadia. No es Nadia, nos tenemos que ir. Pero Nadia es como asexuada. Ustedes tienen estilos parecidos. O sea, ustedes están puestas sol en ese sentido. ¿Y los varones no tienen padrino de los varones? Los varones, sí. Hay un meteorólogo muy famoso que fue durante muchos años el novio del gerente. Pero eso, más allá de eso, que bueno, fue hace mucho. Yo te digo, ustedes tienen como un estilo que es un poco como de calienta, bragueta a la mañana. Ustedes me pueden ver en mañanas un poco más. Pero perdón, porque es bella que está haciendo ahí su trabajo. Sol, pero es impuesta, por eso. Sol, para, para, para. Pero de ella, no. Pero es una chica, pará, pará. No es una chica que si vos la mirás a la mañana diga, qué fulerita que es, me está pasando el tiempo. Pero no, chico, pero tiene que ser fea para ganar. No, 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 es demasiado atractiva. Ha cambiado el perfil. Porque sepa del periodo. Ha cambiado el perfil de esas chicas que dan el pronóstico en televisión. Hay una modelo de alta costura, muy, muy conocida, que se llama Laura Rivarola, que es muy parecida a vos. Las hermanas Rivarola, lo que hacía D'Angelo y Espalter. Bueno, hay una diferencia, hay una diferencia para uno. Saliendo de, 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 ¿cómo se llama? Escoltore no es, escoltore es el nuestro. El que confesore, saliendo de confesore, a ella, escúchame, hay una diferencia enorme. Son chicas sexys. ¿Les gusta o no les gusta? ¡A ver, chico, chico, chico! ¡Suscríbete al canal!